Que los cumplas muy feliz Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Felicidades, bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encollada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Felicidades, bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Felicidades, bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria encollada de realidad Y que tu sueño también reciba Un tierno beso de felicidad Que lo cumpla feliz Que un gusto hermoso de dicha eterna En tu vida ilustroso Que lo cumpla feliz